¿Se van con la sensación de que pudieron ser, ni siquiera un punto, que pudieron ser tres para ustedes por lo que fue el trámite del partido? El partido fue todo de nosotros, pero lo que habla del resultado es muy triste la verdad porque merecemos mucho más. Venimos trabajando muy fuerte y esta situación es muy incómoda para todos, para la familia de uno, para los hinchas, para el equipo. Y bueno, nosotros trabajamos para salir de eso, pero así es el fútbol. Hay que seguir trabajando, alzar la cabeza, quedando fechas y ojalá podamos sacar eso adelante. ¿La ansiedad les está pasando factura al momento de definir o no pasa por ahí? No, no sé. Son cosas del partido, son instantes rápidos donde piensa uno que pronto la jugada puede ser así o no, pero ya eso queda atrás. Hay que seguir remando y ojalá el partido que viene podemos sacar los tres puntos. Depende de ustedes, si es lo importante. Sí, claro, depende de nosotros. Igual un punto nos servía, nos servía mucho, pero bueno, hay que seguir trabajando. Ya sabemos que tenemos que sumar de a tres como sea y esperemos en la otra fecha poderlo hacer. Listo, Johan. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. La palabra de Johan Arango, volante de Deportivo Binacional. Jorge Vicente con ustedes, compañeros. Un abrazo y un gusto.